¡Suscríbete! Con copa en mano, como dejaban huellas en sus zapatos Y algo que nunca debes olvidar, si mucho pide nunca nada te gana A cortos pasos, sin decir nada, buscaba sombra a la luz de su mirada Él se arrastraba sin condiciones, ella bailaba sin medias preocupaciones A ritmo seco y estantalado, mientras las risas se acomodaban a un lado Y algo que nunca debes olvidar, si mucho pide nunca nada te gana Que la tempracito a solas, que esa vida no te da Que la noche es una trampa, pero siempre acabará Que cae rueda Así que salgan los nuevos de Senderos del Sur, bienvenido al grupo Gracias Se va a poner el nombre de José Tomás El nombre de la campilla En honor al torero, ¿no? Ahí va Ahí va, ahí va Bueno, pues... ¿Qué planta tiene aquí yo? ¡Ya está, ya está! ¡Venga, abrazo! Ya tenemos otro Senderos de nuevo Los Senderos de Venga, los compañeros, los compañeros Venga, 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 vamos, vamos Que el Senderos de nuevo se va a llamar el niño de la campilla Así que... Y el padrino es el Bertino of Bonding También te busco un padrino que no tiene pasta Venga, ahora me dice, un poquito, un poquito de la maíz Que, que.. Que pueda volver Que pueda volver ¡Venga, bavo! ¡Venga, venga, venga! ¡Qué felicidades! ¡Venga, al padrino! ¡Venga, al toro! ¡Ahorno! 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 Entritecido, desesperado, toma la puerta cuando el último ha entrado La luna espera, solta de afuera, tu compañía derramándose la acera Y te lamentas por no poder luchar, por lo que luchan los demás Y algo que nunca debes olvidar, si mucho pide nunca nada te dará Quédate un ratito a solas que esa vida no te va Que la noche es una trampa pero siempre acabará Que caer no es tu condena, pero si tirarte al mar, tirarte al mar Quédate un ratito a solas que esa vida no te va Que la noche es una trampa pero siempre acabará Que caer no es tu condena, pero si tirarte al mar, tirarte al mar Quédate un ratito a solas en el mar Ya sé que soy un incauto en esta realidad, que sigo subiendo perdaños pudiendo tropezar Y que todos los caminos que en el suelo dibujé serán futuras leyendas que en un libro escribiré Ya ves, todo es tan distinto y a la vez tan similar Los fallos que veo en mí mismo no se pueden ocultar Ahora hablo contigo, que me tienes que decir Eres la piedra en el camino y una gran parte de mí Tú y yo debemos resolver, luchando cara a cara, ya no te puedes esconder No hay escapatoria, la vida es una novia Si te vas tu fin a devolver Como lo tengo que decir Y que sé que no es tan fácil afrontarlo sin huir De mi propio pensamiento Que me hacen ser así Tal vez el miedo te deja entre la espada y la pared Te tiene acorralado, aunque no lo quieras ver Déjate ya de historias, tú no debes olvidar Que en cada una de ellas soy el principio y el final Tú y yo debemos resolver, luchando cara a cara Ya no te puedes esconder No hay escapatoria, la vida es una novia Si te vas tu fin a devolver Como lo tengo que decir Y que sé que no es tan fácil afrontarlo sin huir De mi propio pensamiento Que me hacen ser así Así Tú y yo debemos resolver, luchando cara a cara Ya no te puedes esconder No hay escapatoria, la vida es una novia Si te vas tu fin a devolver Como lo tengo que decir Ya sé que no es tan fácil afrontarlo sin huir De mi propio pensamiento Que me hacen ser así Así Tengo la mirada atrofiada de mirarte cada día La vergüenza malgastada, la boca seca de saliva Tengo callos en el alma, la conciencia intranquila De buscar como tocarte y estudiar tu anatomía Te cambio la nocheza por descaro en un momento Todo sea por un desdichado entretenimiento No pretendo pretender que esto cruce mil fronteras Solo que lo que tú hagas lo hagas solo a mi manera La prisa desata y el tiempo deja atrás Segundo perdido en fría pasión Se empapa en tu mano de rubor inesperado Por más que lo mire, no encuentres rato Y aprender que todo nunca se puede dejar ¡Cular! Si no lo acabas vuelve a empezar Y es que siempre te delata el color de tus mejillas Cuerpo de mujer tallado en la mente de una niña Ojos tuyos descarados, tu sonrisa una mentira Víctima de que en tu sombra siempre tu los pies le pisa La prisa desata y el tiempo deja atrás Segundo perdido en fría pasión Se empapa en tu mano de rubor inesperado Por más que lo mire, no encuentres rato Y aprender que todo nunca se puede dejar ¡Cular! Si no lo acabas vuelve a empezar Tu pasión definido, tu camino una condena Perderá todo tu sueño tirando de la cadena Tentación para los hombres, para el tonto un consuelo Que detiene su camino solo por tocar tu pelo La luzuria es la capa que envuelve a tu timidez La inocencia, el diseño de lo que pretende ser Pero el diseño de la ciudad será tu soledad Firmete y recuerda que ya no hay nadie más ¡No! La prisa desata y el tiempo deja atrás Segundo perdido en fría pasión Se empapa en tu mano de rubor inesperado Por más que lo mire, no encuentres rato ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!